Pero bueno, les voy a platicar que el próximo 25 de septiembre Playa Limbo dará un show que abarcará sus 15 años de trayectoria y al respecto a los integrantes de la agrupación nos comentaron lo que ofrecerán a todos sus seguidores. Vamos a escuchar a Playa Limbo. El paraíso musical conocido como Playa Limbo ofrecerá una velada inolvidable próximamente a sus fans en un recinto de la colonia Polanco. Bueno, pues este 25 de septiembre estaremos presentando por primera vez en la Ciudad de México nuestro Tour Universo Amor, que es un show que venimos preparando y tocando por toda la República desde principios de año y nos hace mucha ilusión porque es la primera vez que tocamos ahora juntos después de tres años en la ciudad y yo creo que ya era justo y necesario. Obviamente pasaremos por las canciones y los éxitos que han sido parte de Playa Limbo por sus 15 años de carrera, pero también todo lo que hemos hecho en estos tres años que ha sido increíble, ha sido toda una aventura. La agrupación desea sorprender a todos sus seguidores, motivo por el cual extreman cada detalle de su presentación. Queríamos mostrar lo nuevo que hemos estado haciendo y pues creo que ya es el momento. Ya estamos por sacar el último EP de este disco dividido en cuatro y pues ya tenemos ahora sí el material y la carta de presentación para poder tocar en este foro y bueno, hay una parte divertida en el show, hay una parte muy emotiva, muy íntima y este foro, este formato de Closer, creo que es el perfecto para poder mostrarlo. En caminados a la conclusión del año 2019, Playa Limbo aún guarda grandes sorpresas para sus fieles seguidores. Tenemos una gira bastante extensa, podemos estar en muchos estados de la república, tenemos también el cuarto EP pendiente, hemos sacado tres, estrenamos también finales de septiembre, imagino, nuestro cuarto EP, con todo lo que conlleva, la presentación, hacer el video y la verdad es que tenemos shows hasta diciembre ya cerrados. Con información de Manuel y Alahops, Blabla Show.